Música Aquí estamos de Querétaro con David Tapia, organizador del evento y mira David, que tal, como salió el evento? Salió bien afortunadamente todo tranquilo, todo compadero de los chamayos este, el público jenezano, ruso se dignaba en venir en jueves no, digo, mucho problema bueno, toda la gente sabemos que trabajamos todos y osea, que bueno que vinieron me da mucho gusto que hayan venido de, de fuera de aquí de Querétaro este, toda la banda que se dejó venir gracias a todos al principio realmente este, al principio realmente que hubo y tuve tantito no? que hubo pero ya, conforme se fue dando fue evolucionando el show y se vio la respuesta creo que fue una gran impresion de que la mayoria de los que teniamos que trabaje y ahora, la calle en el futuro el futuro de hecho nosotros tenemos organizando desde el 2013 y ya vamos a tener un año y medio mas o menos vamos a hacer un, un evento de hecho de, de la productora en mas o menos medio año donde va a haber pura banda local para para levantar la banda es lo que siempre decimos Querétaro tiene muchas bandas tiene mucho público lo que falta no mas es que ahora, en las bandas que tu tienes las bandas que presentaste el dia de hoy que hay? donde hay presentaciones? este, ahorita tenemos presentaciones por ejemplo mañana nos vamos a ir a Solaya Siguiente Pino vamos a ir al Estado de México Toluca hasta Michoacan vamos a andar con 3 años con una bella y con una tenemos un tour con la banda que se va a atacar es lo que ahorita tenemos una nueva puerta de las dos bandas para las bandas que, para la gente que esta tratando de hacer una nueva banda para que esta empezando tal vez los chavitos o alguien que usted esta haciendo una banda cual seria, que le podrias decir que no es facil hacer una banda porque si, ya hago una banda y agarro instrumentos que necesita, de tiempo de dedicacion dinero y esfuerzo osea es mucho para una banda es mucho si quieres que sea una banda real, no? si quieres una banda de GarageBuds claro, ahi tienes tu banda en tu casa, no? pero si, tienen que echarle muchas ganas para todo yo siempre les digo a mi banda una banda es como como tu novia, no? si no le das el tiempo y el dinero y el esfuerzo y ahora algo que les quiero decir al público que nos escuchen que sigan apoyando de donde quiera que esten mas que nada esto lo hacemos el público, las bandas, los organizadores este todo lo que tengan que influyen hasta los medios de comunicacion son los que hacen que se hagan este tipo de eventos y pues si no existiera ninguno de todos lo que acabo de mencionar no seria posible y que sigan apoyando a la gente muchas gracias realmente por tenernos aqui por un evento impresionante muchas gracias y esperemos que sigan si, ahi estamos aquí chido 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 chido